bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy te hablamos sobre el salvadoreño que sigue haciendo más grande su historia en europa el salvadoreño pablo punyed estará disputando la segunda fase de clasificación de la uefa conference league con su equipo el vikingur de islandia punyed y compañía estarán enfrentándose al the new science de gales por un boleto a la siguiente instancia eliminatoria cerca de la clasificación hacia la próxima fase de grupos de la tercer competición internacional más importante a nivel de clubes en europa el vikingur tiene altas posibilidades de avanzar de ronda pero deberá de asumir este encuentro ante los galeses con toda la seriedad necesaria para seguir con el sueño de clasificar y acercarse al objetivo the new science también viene de caer en fase previa de champions league donde fueron eliminados por el infield por marcador global de 2 a 1 el primer partido de esta serie entre islandeses y galeses se estará disputando el día 21 de julio por la ida mientras que la vuelta se celebrará el 26 de este mismo mes y es así como hemos llegado hasta el final de este vídeo no te olvides de darle like si ha sido de tu agrado suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te vise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima